Muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Omar. Buenos días, Joana. ¿Cómo están, queridos oyentes y televidentes? Así es, hemos decidido el día de hoy usar este fenómeno en el que se ha convertido el estreno de la película de Barbie para comentar un poco cómo se conecta estos estrenos cinematográficos tan grandes con la economía. Así que, bueno, ustedes deben de haber visto, incluso si no les interesa la película, deben de haber visto en algún lugar en las redes sociales que hay muchas personas que están muy interesadas en los contenidos de muchos creadores en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales están destinados básicamente a conversar o a mostrar cosas vinculadas a Barbie. Y hay un tema interesante con el cine. El cine es una industria que evidentemente puede con un solo producto, una sola película, convocar a millones de personas alrededor del mundo. De hecho, se estima que tiene una contribución significativa a los países en los cuales se generan, se producen las películas. Entonces, primero por ahí tenemos que reconocer que la misma industria cinematográfica genera movimiento económico, genera empleo. Hace ya como 10 años se estimó que generaba unos 2 millones de trabajos alrededor del mundo y tiene industrias conexas, ¿no? Es el cine, todo lo que tiene que ver, pero también todo lo que tiene que ver con audiovisual, con música, edición. Tiene todo un tema de la industria de vestidos, también de vestimenta y también tiene que ver con la industria de transportes, hotelería y distintos servicios en la misma realización de la película. Pero luego de la realización de la película, hay otros efectos económicos y eso es lo que queremos conversar. Veamos, por ejemplo, el caso de Transformers, que es muy interesante. No sé si ustedes saben, pero hay un estimado que dice que hay alrededor del mundo 80 millones de personas deciden cuál va a ser su próximo destino turístico sobre la base de las películas y series que ven, ¿no? Entonces, hay un mercado grande y por eso es que para Perú fue tan relevante que la película Transformers muestre, digamos, locaciones principales turísticas de nuestro país como Cusco y San Martín. Porque justamente hay muchos, muchas personas que deciden a dónde van a viajar a partir de eso. Así que por ahí tenemos, digamos, un efecto secundario, ¿no? Sobre el turismo. Pero también hay otros efectos sobre los temas de ventas, lo que se conoce el sector de retail. Por ejemplo, en el caso específico de Barbie, ¿qué creen que es lo que ha aumentado las ventas? Ha aumentado, bueno, evidentemente las ventas de las muñecas Barbie, ¿no? Y, por ejemplo, solo para hacernos una idea, algunas de las cadenas más grandes que tenemos en Perú, como Falabella, Plaza Bea, han declarado que se ha incrementado el doble. Es decir, se han duplicado las ventas de Barbies en las últimas semanas. Entonces, miren cómo la industria cinematográfica genera actividades económicas conexas. Pero evidentemente no solamente se han incrementado las ventas de las muñecas en sí mismas, sino también se ha incrementado la venta de ropa, por ejemplo, todo lo que tenga de rosado, fucsia, en general distintas marcas. Tal vez ustedes si han ido a alguna cadena de comida rápida o distintos restaurantes están ofreciendo algo rosado en el menú para justamente alinearse a este fenómeno que la verdad es que ha generado muchísimas expectativas en distintos sectores económicos. Así que aquí yo lo que quiero es, primero, que notemos cómo una sola actividad puede tener tantas actividades conexas. Y lo segundo es a manera de consejo para todos nuestros amigos emprendedores que siempre en estas épocas, cuando hay algo así como un estreno que genera tanta expectativa, siempre es bueno subirse a la ola, evidentemente en el momento adecuado. Entonces, tal vez si ustedes tenían algún negocio de ropa, es sacar hacia adelante en el mostrador todo lo rosado, todo lo fucsia. Si ustedes hacen algún servicio de belleza en el portafolio, también todo lo que tiene que ver con Barbie, los rubios, todo lo rosado. Así que eso es básicamente va a ayudarlos a ustedes a potenciar las ventas, porque en medio de todas estas noticias económicas un poco malas que hemos tenido estas últimas semanas, creo que este fenómeno, más bien lo que ha hecho ha sido impulsar a distintos sectores. Así que vale la pena aprovecharlo, Omar, Joana. Clarísimo, muy bueno. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros y sí, si revisamos las redes sociales, las tortas, los cupcakes, los bocaditos, todo se había orientado justamente al estreno de la película. 6.46, momento de una pausa de los anunciantes y volvemos. Hay más en la rotativa del aire. Esto es RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias!